segundo desafío ¿cuál será el rol del docente? entonces el rol del docente que venía de clase presencial pasa de ser experto en contenido y solo dictar clases a un tutor académico a ser orientador y facilitador el docente tiene que ser motivador como les decía anteriormente el estudiante tiene miedo el docente tiene que motivarlo tiene que crear estrategias didácticas aquí les vamos a enseñar cuáles son esas buenas prácticas tiene que ser ese guía y tiene que retroalimentar al estudiante también el docente como el estudiante tiene que también trabajar con esas estrategias de autorregulación entonces el docente ya no no solo va a transmitir conocimiento sino el docente tiene que convertir a un estudiante que se convierta en una persona crítica analítica en una persona creativa ¿cómo se dan las interacciones en una clase virtual? ustedes tienen que ir cambiando el chip ustedes ya no están en una clase presencial ustedes no van a estar al frente de un estudiante hablándole dos horas no, 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 no ahora vamos a ver por qué sucede que de acuerdo con Michael Moore y su teoría de la distancia transaccional existen tres tipos de interacciones en la educación a distancia o virtual está la interacción entre alumno-alumno cuando yo estoy trabajando en la parte virtual entre alumno-tutor y entre alumno-contenido de materiales ¿qué quiere decir? que si ustedes como miren en esta gráfica si ustedes hacen unos muy buenos materiales el estudiante tiene que interactuar asincrónicamente más con los materiales para que el estudiante se reúna con el docente en un promedio de tiempo no sé, media hora para retroalimentar ese aprendizaje de esa lectura y de esos trabajos y en la parte en vivo cuando hay una videoconferencia la interacción entre estudiantes es muy mínima es muy mínima casi no hay una interacción entre estudiantes para que podamos aplicar la teoría transaccional de Michael Moore insisto, se deben hacer unos buenos materiales para que el tutor no interactúe tanto con el estudiante y la interacción entre estudiantes va a ser mínima en la parte de las conferencias virtuales Seleven en la parte de las beb�batas Capricornios Amén Capricornios